Muy buenas, saludos a toda la tripulación y en este vídeo personal vengo a hablar algo que me va a costar muchísimo pero vamos a hacerlo, sin más delación el problema es que mucha gente no cree que sea capaz ellas no creen que se lo merezcan, ni siquiera lo contemplan y lo digo así en términos muy generales porque esto abarca muchas cosas, abarca el hecho de que una persona, tú o algún amigo tuyo o amiga tuya o lo que sea simplemente no se paran a pensar que este tipo de cosas son cosas que pueden hacer o que deberían hacer o que, bueno, simplemente no se paran a pensar en ello, no se paran a pensar en el hecho de que, bueno según la cantidad de ingresos que tengas puedes jubilarte a los 30 o a los 40 años o que, si te lo curras, de verdad puedes tener un físico espectacular o que, si trabajas lo suficiente en ti mismo, la gente de verdad te va a querer, va a querer estar a tu lado no vas a tener problema para encontrar, ya no necesariamente pareja pero por lo menos todas las aventuras, relaciones íntimas que te interesen yo creo que la gente de verdad no se para a pensar en esto y en muchos casos no se para a pensar en esto por miedo y lo digo con toda sinceridad, porque esto es un capítulo personal porque a mí esto me ha pasado yo cuando tenía 18 años, yo no sé, yo ni sabía lo que quería ni me interesaba pensar en ello a mí me interesaba escribir tener amigos tener una persona que me quisiera o con la que tuviese yo intimidad y ser feliz superar yo lo que desesperaba de mí que era la universidad y con 21 años, pues un poco más de lo mismo tener a gente que me quisiera tener relaciones íntimas y una persona que me quiera y tener yo mi trabajo estable y punto y yo me di cuenta más pronto que tarde que esto era una barbaridad y que esto no podía ser y cuando yo empecé a hacer ejercicio pues empecé a hacer ejercicio para estar sano porque yo era un desastre y cuando yo empecé a invertir pues empecé a invertir un poco por invertir porque era bueno tener unos ahorros ahí dando una rentabilidad y luego yo fue cuando ya me di cuenta y dije vamos a ver tonto las tres ¿tú te das cuenta de que esto lo puedes llevar a otro nivel? y que no hay ningún motivo para hacerlo y yo me arrepiento de no haber empezado muchísimas cosas antes yo me arrepiento infinito bueno, no me arrepiento pero me da muchísima no me arrepiento porque no podía saberlo no, literalmente yo no he tenido las experiencias con 18 o con 21 años como para ponerme a hacer esto pero sí que me da pena no haberme dado cuenta antes de que yo me diría que me puse a hacer ejercicio de forma regular y sin excusas con 16 o con 18 años con 20 o con 21 lo más tardar me da pena haber empezado tan tarde me da pena haber empezado a entrar a invertir y eso que empecé a invertir prontísimo empecé a invertir yo con entre 20 y 25 años no quiero decir exactamente cuándo y y me da pena no haber empezado a invertir antes que tampoco he tardado tanto porque lo que hice fue un poco cultivar ahorro lo que sí que me da pena es no haber controlado antes mis gastos y haber intentado antes expandir mis ingresos y haber sido más ambicioso en ese ámbito me da pena no haber empezado con mi negocio antes todo este tipo de cosas me dan lástima porque sí a lo mejor me hubiera equivocado más en el pasado porque hubiera tenido menos cabeza porque hubiera tenido menos conocimientos pero hubiera aprendido antes hubiera aprendido antes y le hubiera empezado a hacer todo más y hubiera empezado a conseguir logros antes y hubiera estado más satisfecho conmigo mismo antes y ahora mismo tendría otras metas más ambiciosas de las que tengo ahora mismo porque ahora mismo tengo un estadio de desarrollo y es el que hay y de verdad que me da lástima me da lástima porque antes yo no contemplaba estas cosas y hay cosas que yo no contemplo que otras personas sí ojo no quiero decir que sea perfecto no muchísimo menos y habría cosas con las que tendría que ser más ambicioso y quizás cosas con las que tendría que ser lo menos yo no digo que no pero cuando hay gente que no tiene algunas de estas inquietudes no digo todas pero cuando la gente no tiene inquietud ni por ser deseable o valiosa o como lo quieras denominar a nivel emocional tanto para amigos como para parejas como para lo que tú quieras cuando no se preocupa en absoluto de sus finanzas porque dice bueno pues yo con llegar a fin de media me vale y cuando no se preocupa en absoluto de su salud pues me da mucha lástima porque que no se preocupen de una de estas cosas me parece bien porque yo entiendo que tú puedas decir bueno yo me cuido y tengo amigos pero a mí me interesa vivir ahora mismo si de verdad lo piensas y no es una excusa me parece bien que tampoco estés tú obsesionado con tus finanzas y lo mismo con otras cosas si yo vivo de forma saludable tampoco a mí mismo no me interesa cultivar un físico apasionante porque soy feliz como soy me parece fantástico pero no tener ninguna de estas inquietudes me parece un problema y en muchos casos no tener estas inquietudes es simplemente una excusa para no esforzarse y el problema es que no esforzarse es peor a largo plazo es peor yo preferiría haberme esforzado antes por tener el físico que tengo ahora que está muy lejos del físico que me gustaría tener y así con todo es que es una lástima tremenda es una lástima tremenda de verdad y creo que la gente esto no se da cuenta y este vídeo lo hago simplemente para la gente que empea mi canal y que no tiene mucha ambición porque tiene miedo porque tiene miedo a pensar en grande porque tiene miedo a esforzarse porque tiene miedo al que dirán porque tiene miedo a no verlo bastante yo te digo mira es que me da exactamente igual todo eso tú tienes que vivir tu vida y tú tienes que esforzarte para ser tú feliz y si no lo consigues al menos lo has intentado y yo soy más feliz habiendo intentado algo y habiéndome dado un golpe de boca contra el suelo que no habiéndolo he intentado porque al menos sé que yo he hecho mi trabajo y que si no valía para eso pues no valía para eso y punto pero al menos no me he quedado con las ganas de saberlo y al menos no me he quedado yo paralizado por el miedo y no me he traicionado a mí mismo de no haber intentado hacer algo para que para mí era importante por miedo a pegarme un guantazo y no conseguirlo a mí eso es lo que no puede ser y te lo digo de verdad me da igual lo que quieras en la vida sea lo que sea si algo en lo que este canal te puede ayudar o no tío te lo he dicho muchas veces oh tía en mis vídeos de metas personales evalúa los riesgos y si no te vas a quedar en la quiebra te vas a quedar sin amigos o te vas a quedar hecho un desastre en la cama hazlo por el amor de Dios ¿qué tienes que perder? bueno tienes que aburrar el coste de oportunidad pero esto ya te lo cuento en otro vídeo de verdad lo que no puede ser es que por miedo a no hacer algo digamos en una mediocridad autoimpuesta y perdona si soy un poco duro pero así es como yo considero que yo vivía para mis estándares para lo que yo quiero para mí cada uno querrá lo que yo quiera y yo no pienso menos de mis amigos de verdad porque sé dónde están porque sé en algunos casos que quieren estar ahí o que no tienen las circunstancias para estar en otro lado y en los casos en los que sí que sé que no lo hacen por miedo me da un poco de lástima pero tampoco se lo tengo muy en cuenta porque hay otras cosas las que desde luego han hecho mucho mejor que yo ¿vale? y no pasa nada todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades todos somos humanos lo que yo no quiero es que no hagas algo por miedo que no hagas algo por ya no necesariamente por miedo al fracaso sino por miedo a qué te dirás tú de ti mismo por miedo a no creértelo bastante bueno por miedo a a darte cuenta de que no tienes suficiente fuerza de voluntad o la capacidad de sacrificio todo eso lo que no puede ser porque todo eso contribuye a mejorar ¿tú qué te crees? que yo hace 3 años me he esforzado lo que me esfuerzo hoy ni de cachondeo yo no me esforzaba haciendo ejercicio ni un tercio de lo que me esfuerzo ahora te lo digo en serio y no me esforzaba yo en términos de dedicarlo a tratar del ordenador ni un tercio de lo que me esforzaba hace un año ¿vale? y yo hace 5 años no tenía la vida sentimental que tengo ahora pero vamos ni un 10% bueno ni un 10% no es verdad vamos a hacer un teste también porque he tenido mucha suerte pero esto lo que no puede ser lo que no puede ser es que no hagamos las cosas por miedo hazlo ya está de verdad y si no es perfecto pues no es perfecto ya irás mejorando las cosas sobre la marcha ya irás haciendo lo mejor ya te irás haciendo tú feliz por estar dando pequeños pasillos en la dirección correcta si es que no tienes que ser todo perfecto mañana lo que tienes que hacer es tomar acción no me enrollo más esto es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y hasta luego chao